De las lluvias que están cayendo en la zona tienen preocupado a los productores de la comunidad de Lique a los cerritos en el municipio de Matiguaz, ya que la carretera está en pésimas condiciones. En el lugar esperan que las autoridades competentes lleguen con maquinaria a repararles, ya que en los próximos días podrían no sacar los productos lácteos y granos básicos. Les informó David Mendoza.